este carne acá tengo una linda carne que la voy a porcionar y la voy a pesar sí vamos a ver si me salen y más chicos todavía si la parte del medio nos pueden salir los pedazos que yo quiero esta carne yo la quiero sazonar chiquilinas sazonar para hacer un rico tuco esa es la intención mía cuánto pesa esto acá tengo la balanza y esta pesa no puede ser vamos a hacer así vamos a poner la tarra 245 gramos pesa esto un poquito más empezamos a rendir así tengo pancetita compré pancetita y este pedazo más chico para mi nieta me falta el pedazo de otro chico para mi nieto creo que me alcance para todos menos uno que es mi nuera que ella no come carne muy bien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 muy bien a esto le voy a poner pancetita por ahora que voy a dejar acá cada cada pedazo de carne yo no voy a limpiar esto chiquilinas porque es crudo todo es derivado de la carne voy a pasar un trapito porque no queda la duda siempre vieron carne cruda y esto es cocido hay cuchillo también bueno yo compro los pedazos así un pedazo así un pedazo así dos cuatro seis ocho seis un junto de la carne 8, 10, 11, 12, un pedacito que es más grande, vamos a poner un pedacito más, está, me sobró. Ahí está, ahí ven bien, levantamos un poquito más, le vamos a hacer una tajadita de costado, y le vamos a agregar un pedazo, bueno chicas, ya le dije, después vuelvo a decirlo otra vez, porque ya grabé tantas veces y se cortó que no sé si quedó, le puse orégano, adobo, acá adentro, pimienta, este, este, ají, de sábito de ají, ají molido, que es de este, pimentón, ¿sí? fabulizado, le puse este también, tornillo, que ya me queda poquito y nada, y bueno, y nada más, y aceite, bastante aceite, miren cómo queda, con un aroma esto, acá la carne, ya le puse la panceta adentro, le hice un agujerito, le puse el pedazo de panceta adentro, y le puse sal, nada más, ahora esto se lo voy a tirar acá, ¿sí? y con la mano, le vamos a dar con la mano, le vamos a dar con la mano, ¡ay, qué aroma! Dios mío, qué rico, y con esto yo voy a hacer un tuco, chiquilinas, esto no va a ir a la parrilla ni a nada, esto va a ser un tuco, esto todavía le falta el tuquito con la cebolla, con los borrones, con el tomate, esto pienso dejarlo, desde ahora, son las 1 de la tarde, hasta las 6, 7 de la noche lo voy a dejar, esto vaya agarrando olor, le voy a poner una bolsa de nylon, para que no me quede feo los olores en la heladera, no, que no agarre, porque te acuerdas que tengo la torta en la heladera, y tengo las masas en la heladera, entonces pasando un entreverijo de cosas enormes, y esto que me sobró acá, lo voy a poner en el, o sea, otra cuchilla, otro trozo acá para poner, lo que me sobró acá de pancita, se lo voy a poner al tuco, lo que me sobró de, que hice una, otra receta que me sobró cebolla, y eso ya picada, va todo en el tuco ese también, acá se aprovecha todo y no se utiliza nada, me estoy lavando las manos para sacar un poco el aceite, los condimentos de estos, vean como queda, bien condimentado, voy a poner la bolsa, y ya, lo pongo en la bolsa y lo dejo en la heladera, poniéndolo en la bolsa, con la temperatura que hay hoy, que estamos en pleno invierno, de todas formas lo puedo dejar afuera en la heladera, si, porque hoy hace frío, ayer 23 grados de calor y hoy habrá 6 grados, hace frío, así para que no despide los aromas, todo eso, y que todo voy adentro, si, y llega el momento, voy a hacer el tuco, voy a ver si les muestro, primero quiero sellarlos así, y después ponerlo adentro de la salsa, y hacerlo tuco, y mis amores, va a quedar, no rico, riquísimo, hola mi gente, ¿cómo andan? vamos a hacer el listofago, miren, acá tenemos la carne que ahogué hoy, acá tengo la carne que ahogué hoy, tienen aroma esto, gente, que no saben lo que es, acá tengo, fue acá acá, tengo la olla con aceite caliente, aquí están, vamos a seguir poniendo todo listo, sacarme acá, y unos cuantos pedazos, vamos a seguir piso, voy a tener que dar vuelta acá, y voy a tener de la blandita, para sacar el nariz o en la tebada, y e no bueno que hacemos a castellín a la cara se llamó al mismo tiempo que las echamos el aceite de oliva va a quedar con todos los tipos que tiene y macerado este lo vamos a estar con los pedazos de carne el sistema como la fuente a este también a este también algunos papás que se deja y como se me casó a mí hay uno como se llama la pancita y la saca y después la ponen con el otro pero a mí no me importa porque yo le hice dos rajitas con pancita vamos a poner a otro tengo otros pedazos más chiquitos para mis nietos unos pedazos bien grandes para los comilones de mi casa vamos a poner todo y acá voy a poner todo mire todo como que lo va acá todo esto se lo pongo adentro todo esto se lo pongo adentro todo lo que está todo lo que está no 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 lo que sea no no lo que es precisamente no 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 es difícil el primer paso que vimos es el primer paso es el de cortar todas las porciones y maceradas se acuerdan que hoy ya les dije cómo se me echaba y cogera me echaba dando vuelta y con la cosa que se ve bien entre la noche y viví en estos estamos echando está mechando se está macerando acá y ya no lo tuvo desde hoy imaginado y a ocho horas de macerado ya voy a bajar un poquito de fuego porque no quiero que se me queme este aceite con todos los gustitos que lo voy a levantar ahora si puedo miren como queda selladito para que quema 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 no joda bueno ahora como bajé el fuego miren como quedó dentro de la olla y los sofritos de todo el macerado que tenemos voy a poner dos cebollas y dos dientes de ajo los dientes de ajo se les saca como dije siempre lo de medias no vamos a quitarlo con este sofrito que tengo acá en él con el líquido que yo me quedo le voy a poner morrón empezare a que quede bien que lo voy a poner ahora la zanahoria si? pero con esta ya se va haciendo la salsita miren? bajé el fuego acuérdense de eso si no bajan el fuego esto se le seca todo no le pongo más sal no le pongo más nada lo único que voy a poner son unas hojitas de laurel si? y le voy a poner la zanahoria la salsa pero la sal, ahora es porque ven la zanahoria no necesita ponerla ya ahora la pongo y después voy a meter la salsa vamos a dejarla sofritar un poquito y voy a levantar el fuego si se frita y le vuelvo a agregar la carne espero que lo puedan hacer ustedes y lo van a hacer con seguridad porque cualquier pedacito de carne lo pueden hacer y no tirarlo así nomás en el tuco como más seren más seren las cosas tengo la salsa vamos a hacer algo esto mañana voy a poner un litro de salsa y esa salsa antes de hervir yo le voy a poner la la carne y la zanahoria este obviamente tenemos que ponerle el azúcar no? acuérdense que la rosa siempre le pone el azúcar cuando le pone la salsa este este vamos a poner acá para sacarla así de la salsa no? 3 cucharadas en un litro? más que bien pero yo no espero dios quiera mis comidas gracias a dios nunca cayeron mal al estómago no no es por nada pero no han caído mal al estómago gente que me ha dicho ah mi madre tenía ese desecho no bueno a esto voy a ponerle la carne y después le voy a echar la como que se llama? la zanahoria ralladita yo lo voy a hacer en el mixer para hacerlo más rápido si? apuntar dentro de la vio? hacen así la ponen ya entiende que ella quede en un dada si? porque esto va a tener que ser una salsa media espesita no? aunque es un litro un litro más o menos va a dar esta salsa para un kilo y medio de pasta bastante pasta me va a sobrar con su vida pero a mi en mi casa más vale que sobre y lo que falte mas vale que sosó y no que falte no? pero va a dar bien va a dar bien le vamos a dejar acá no le voy a poner sal porque ya tiene que ser la carne además todos los condimentos que pusimos hoy más el olor hermoso que tiene no lo quiero dañar si después le falta de última le ponemos por ahora nos vamos a buscar la zanahoria las zanahorias las zanahorias las zanahorias se las pongo chiquilinas por que? la pregunta para acá la zanahorias se las pongo chiquilinas acá la chiquilina la zanahoria se las pongo por que a mi lo que me gusta es que es alivianar la salsa aunque le parezca mentira no saben como alivianar la salsa la zanahoria es importantísimo tener este la zanahoria en la salsa este uno de mis hijos le hacía hacer zanahoria y queda muy fuerte la aligeramos mucho le damos un poquito más de textura con la con el rallado de la zanahoria rallada, rallada o como lo hago yo en el mixe, no? bueno no importa porque después de todo el mixe van a quedar todo igual yo tengo esto chiquilinas si tienen esto oportunidad esto es barato con el carro compren no me lleve para las papas y para las zanahorias ahora vamos a entrarle a las zanahorias vieron que ya le eran cuatro las limpie las puse acá miren que rico porque esa zanahoria me quedó en el tupo no yo creo que esta ayuda yo tengo que ponerle agua todavía esto le va a ayudar a espesar porque yo creo que la carne me quede bien cocidita bien tiernita más si es carne de salgo miren como queda tiene que quedar así no más que esta agua no me la lleven por acá que quede sostuco lleno de agua porque no quedan lindos y así de a poco cada rato vienen y la miran la miran y le ponen un poquito más de agua la miran y le ponen un poquito más de agua la revolven bien de abajo de la olla para que no se pegue mi madre la hacía y lo dejaba hasta 3-4 horas yo no porque yo no voy a consumir tanta cantidad de gas necesité estar en un lado donde el gas le sea más barato la electricidad sea más barato pónganla en el mínimo y déjala en frío 4 horas en mi caso no puedo si? ahora le subí a fuego porque todavía no empezó a ruir después que hierva bajo el fuego otra vez si? y bueno, tengo en contacto porque esto va a demorar un poco ok? nos vemos y